Bueno, para todas las personas que hay aquí, porque la verdad es que se lo merecen todos después de la espera, ¿verdad? Para todos ellos. Muchas gracias. Gracias. Lo siento, es madrina, pero hay otra, que es muy bonita también, no se le quita el mérito, pero no es. Cuando iba andando, taconeaba por solear, y le iba brotando canela y rama de los andares. Pata de cola, que se ondulaba como las olas, y la rocanza, interrompe y rajada una española, unos ojazos de morenilla que eran más negros que una colina. Macarrona flamencola, reina del cariño mío, que dolor civil abandona persona, que con ansias yo he querido. Arcaisería, plaza de luz, que puerta eres, Sevilla entera se ha muerto, la caberetura. Macarrona flamencola, reina del cariño mío, que pasa la macarrona. Por alegría bailó una rosa sobre su pelo Que se reía mirando a un hombre loco de celo Le das tormento, no estás quemando con fuego lento Porque tú sabes, porque tú me la ves a los vientos Y un viejo cante clamó su garra sobre las cuerdas de una guitarra Macarrona flamencada Reina del cariño mío Qué dolor si me abandona persona Que con ansias yo he querido Arca histería, aplasta de ruta, puertas eres Sevilla entera se ha muerto Macarrona flamencada Irse quitando el sombrero Cantare y talero, talero Que pasan las macarronas Muchas gracias Muchas gracias Encantada de estar aquí con todos ustedes Y compartir estos momentos Muchas gracias